Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Bienestar. Bienestar, bienestar, este programa que hemos preparado con mucho cariño para usted. Este programa en donde con invitados especiales, con temas trascendentes, hemos preparado, reitero, para que usted pueda crecer en el conocimiento de las cosas que hacen al cuidado de la salud. Así que hoy, con invitados especiales, con alguno muy especial. ¿Qué es el invitado especial de hoy? Porque el tema trascendente será el tomate con sus virtudes. Pero hablando de invitados especiales, siempre tenemos en el estudio alguien que, conocedor del tema con mucha trascendencia, nos acompaña, como también desde exteriores nos acompañarán. Yo les quiero decir, nos importa lo que usted piensa, nos importa lo que usted quiere decirnos, comuníquese con nosotros. Usted tiene en pantalla los puntos de contacto y le recomendamos, porque nos hace bien, a través de las vías de comunicación, las redes sociales, la página web, esperamos su contacto con nosotros. Antes de ir de pleno al programa de hoy, veamos un video informativo. Los tomates son una verdura con un alto contenido de agua, bajo en hidratos de carbono y calorías, y con ricos aportes de fibras, vitaminas y algunos minerales. Los tomates, al contener vitamina E, se encuentran dentro del grupo de los alimentos antioxidantes. Más allá de su sabor, sus propiedades nutritivas lo involucran al tomate como una buena fuente de fibra, de vitaminas C y E, de antioxidantes, de fósforo y de potasio. Este último, siendo un mineral esencial para el funcionamiento del sistema nervioso central y para la actividad de los músculos. Al tomate generalmente se lo consumen en ensaladas, pero otro beneficio que tiene, es que aún cocido, conserva la mayoría de sus vitaminas y minerales. Bueno, de regreso para compartir con ustedes temas importantes para el cuidado de la salud. Habíamos hablado de este invitado especial, el tomate. De él nos vamos a ocupar. De él vamos a decir cosas, especialmente nuestros invitados. Porque esto, una fruta, una hortaliza, bueno, los especialistas ya dirán de él. Hoy nos acompaña, como siempre, en estos temas que tienen que ver con la nutrición, un especialista, un especialista que usted seguramente conoce. Pero si no, le presentamos al doctor Jorge Pamplona Roger. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, encantador. Bien. El doctor Jorge Pamplona es especialista en nutrición, es especialista también en aparato digestivo, es médico cirujano, es un escritor de vasta producción y hoy viene para compartir este tema a propósito de este invitado con quien compartimos. ¿Cuántas cosas para decir acerca del tomate? Muchas. El tomate, en primer lugar, como muy bien has dicho, es una fruta, un fruto botánicamente, digamos, porque tiene semillas. Claro. Y además es una hortaliza porque se cría en la huerta. Lo que no es, es una verdura, porque no es verde. Pero se consigue en la verdulería. Se consigue en la verdulería, sí, llamamos así, pero no es verdura. Qué bueno sería que lo consiguiéramos en nuestra propia huerta, ¿no? Eso sería mucho mejor y crece muy fácilmente en muchos climas y uno tiene la satisfacción de poder comer sus propios tomates. Magnífico. Verdadero. ¿Virtudes varias? Muchas. Por ejemplo. El tomate, como fruta que es, es una fuente de vitamina C. No tiene tanta vitamina C como la naranja o el limón, que tienen unos 60 miligramos por 100 de parte comestible, por 100 gramos. El tomate tiene unos 20 miligramos, pero es una cantidad significativa de vitamina C. El tomate también tiene minerales, rico en potasio, en hierro. Tiene también una fibra soluble, muy interesante, un mucílago, el que recubre las semillitas, que protege las paredes del intestino. Es una fibra que ayuda a la digestión, ayuda a prevenir la constipación o estreñimiento y que tiene también su indicación en casos de gastritis o de inflamación del intestino de colitis. Hay, como estás diciendo, muchas virtudes en el tomate que lo hacen un recurso terapéutico importante. Por cierto, en muchos aspectos de la salud cobra un rol protagónico. Sin embargo, yo quería referirme, o mejor dicho, vamos a tratar de invitar a alguien que desde exteriores nos quiere hablar a propósito de su rol en enfermedades que tienen que ver no solo con las vías urinarias, particularmente con la próstata y el valor profiláctico o preventivo en una patología tan importante como el cáncer. ¿Por qué no escuchamos lo que dice el urólogo, el doctor Stefan Treyer, a propósito de la próstata y de los problemas que la afectan? Muchas gracias, doctor, por la invitación a participar de estas preguntas. La próstata es un órgano que conjuntamente con las vesículas seminales son de mucha importancia ya que son el órgano principal, accesorio y secundario del aparato sexual masculino. Tiene una función secretora principalmente y se encuentra ubicado en la pelvis por delante del recto, por debajo de la vejiga, la atraviesa el conducto uretral que tiene como función la exteriorización de la orina de la vejiga y la misma, como ya fue mencionado recién, tiene un papel principalmente secretor. O sea que conjuntamente con las vesículas seminales se van a encargar de producir la mayor parte del semen que van a tener la característica de ser nutriente, van a ser la característica de ser vehículo y proteger a la supervivencia de los espermatozoides para su objetivo que es la fecundación. Dentro de las enfermedades que podemos tener con respecto a la próstata podemos clasificarla en dos grandes grupos. Por un lado las enfermedades inflamatorias infecciosas como puede ser la prostatitis y por otro lado las enfermedades tumorales que son muy frecuentes en el hombre a partir de los 50 y 60 años donde tenemos por un lado las enfermedades benignas, que es la hiperplasia prostática benigna la hipertrofia prostática benigna y por otro lado el cáncer de próstata. Bien, mucho por considerar. Valor terapéutico justamente en las vías urinarias o en lo que tiene que ver con la próstata más específicamente y esto lo vamos a abordar un poquito más adelante al tema del cáncer pero valor terapéutico del tomate en ese sentido. Sí, el tomate es un gran aliado de la próstata masculina. Tiene un colorante rojo el tomate, colorante natural, el licopeno, famoso licopeno ahora que se ha encontrado en los estudios histoquímicos, se ha encontrado que forma parte de las células de la próstata así que de alguna manera, aunque no es una vitamina, no es un nutriente propiamente dicho el licopeno ayuda a las células de la próstata a cumplir mejor su función y sobre todo a evitar que degeneren. Claro. ¿Qué viene a ser la próstata? Has mencionado como el elemento distintivo masculino, ¿no? Sí, la próstata es ese órgano que ni se toca, ni se ve, ni se siente normalmente pero que está ahí cumpliendo su función, básicamente la de producir el semen, el líquido que forma el eyaculado seminal. Y se suele afectar por muchas cosas, ¿no es cierto? Muchas cosas, especialmente en relación con la alimentación, el exceso de grasa, el exceso de calorías son enemigos de la próstata. El tomate es el gran amigo. Qué bueno. ¿Cuántas cosas para decir tenemos? ¿Cuánto rol protagónico de este invitado de hoy? No se vaya, volvemos en un ratito para seguir compartiendo estos temas.